Explicación del Mundo Espiritual de Luz Explicación del Mundo Espiritual de Luz Perfecto. ¿Quién puede atribuir imperfección alguna a la obra divina? Podréis caer todos en errores, e interpretar mal la enseñanza que habéis recibido, pero la obra divina no variará jamás, siempre será perfecta y siempre estará sobre todos, inspirando a los hombres. Muchos habéis sido los privilegiados en este tiempo, muchos millares de seres han escuchado la divina palabra, no ha sido privilegio de unos cuantos. El pueblo de Israel está compuesto de millares y millares de seres, y estos serán dispersos por todo el mundo, después de la terminación de este tiempo. Conocer la historia de los tiempos primero y segundo, ya sabéis bien a cuantos tropiezos se enfrentarán los labriegos y los sembradores de la simiente perfecta. Ya sabéis cuantos dolores habéis de padecer y cuantos sacrificios habréis de atravesar a fin de dar testimonio de las cosas que se han verificado, y que se han manifestado en este mundo. Tendréis que luchar con todas las fuerzas de vuestro espíritu, para lograr que esta doctrina quede establecida y esta semilla sea conocida. Hasta hoy, esta doctrina ha permanecido oculta, porque el Señor así lo ha permitido para que en paz podáis ser doctrinados por la divinidad, más después llegará el tiempo de lucha, en el tiempo en que ya no callaréis, sino que vuestra voz hablará para dar constante testimonio de cuanto habéis visto y oído. Para triunfar en esta lucha, tenéis que vivir en paz y armonía, para que el testimonio de un labriego sea idéntico al de otro labriego, aún encontrándose ellos en distintas naciones o en distintos continentes. La humanidad, al escuchar esta buena nueva manifestada de la misma manera a través de todos los labriegos, se estremecerá y conmoverá ante un mismo testimonio, ante una misma palabra y una misma práctica. Para ello, es necesario que después de cesar la comunicación por el entendimiento humano tanto de la divinidad como de su mundo espiritual, forméis acuerdo entre vosotros, preparando y disponiendo todas las cosas para uniros en espíritu y en verdad. No os sentís dichosos por haber sido vosotros los escogidos de entre tantas criaturas que pueblan la tierra. Sois Israel, vuestro espíritu es el mismo que en el primer tiempo atravesara el desierto, oyendo la palabra de enseñanza a través de Moisés, porque fue él el portavoz de Jehová. Éxodo. Dieciséis, uno. Y son los mismos que en el segundo tiempo escuchasteis a Jesús, el verbo de Dios que se hizo hombre entre vosotros. Mateo. Cinco, dos. Vosotros fuisteis testigos de su jornada. Hoy, en este tercer tiempo volvéis a la tierra para que se cumpliera lo que escrito está, porque os estaba anunciado vuestro retorno. Cada vez que el Señor manifiesta su amor y abre su arcano para que el reino de los cielos se acerque a este mundo, el pueblo de Israel ha habitado en él para recibir a su Padre y Señor. Ha sido Israel su confidente y depositario, para que después de recibir de él su palabra y el caudal de sus bendiciones, lo envíe el Señor al mundo para participar de todo eso a todas las criaturas. Así, en este tiempo seréis dispersados por todo el mundo, según la voluntad del Señor. No sabéis cuándo será vuestro tiempo cumplido, pero habéis de llevar esta semilla por todos los caminos del mundo. Cada uno de vosotros deberá estar dispuesto, preparado y atento, para cuando la hora os sea anunciada, y será vuestra propia intuición la que os haga reconocer cuando se ha llegado el momento. Aparentemente serán las causas materiales las que os hagan ir, pero bien sabéis que será verdaderamente la mano del Señor la que os guiará hasta donde sois esperados. Iréis como sembradores, como representantes de esta obra en aquellas comarcas o naciones, donde fuese la voluntad del Señor establecer vuestra planta. Cuando reflexionáis en todo esto, os sentís muy pequeños e incapaces de poder llevar esta enseñanza para transmitirla a vuestros hermanos, y pedís ayuda desde el fondo de vuestro corazón, pidiendo que vuestro destino podréis cumplir. No dudéis en que ese destino vuestro se cumplirá, hermanos míos, mas cuando mayor sea vuestra preparación más corto el camino será, y presto llegaréis al cumplimiento de vuestra misión, porque transitaréis por el camino recto, por el que alcanzaréis en corto tiempo el final de vuestra jornada. Ignoráis todavía lo que hay dentro de vosotros mismos, porque no habéis mirado hacia adentro y no conocéis vuestro interior, mal la práctica de las enseñanzas del Señor os dará a conocer todo lo que habéis recibido, todo de lo que sois capaces, porque es Él quien os ha preparado. ¿Crees acaso que el Señor, conociéndoos como os conoce, os diese una misión superior a vuestras fuerzas? ¿Crees que Él os manda sin imposible? No, hermanos. Él conoce vuestro espíritu de una manera que no podéis concebir, y Él sabe que en el momento en que necesité resolución, convencimiento y fe plena, habréis de hacer obras grandes y admirables. Y lo haréis, porque lleváis el espíritu del Padre. Juan 4, 13 Porque habéis sido sus discípulos en todos los tiempos, porque tenéis su herencia y su simiente divina, todo esto lleváis en vosotros. Caminad con confianza, sabiendo que nosotros os acompañamos y somos invencibles en la lucha, y que somos incansables para que en unión con nosotros, realicemos la obra que será para engrandecer la obra del Padre. Todo sea siempre para honra y gloria suya. En este tiempo, Él se ha servido de entendimiento rudos. Ha tomado el corazón todavía imperfecto de los hombres para derramar su palabra que ha encerrado sabiduría y esencia divinas. Él ha hecho este prodigio y después de este tiempo, cuando tengáis la comunicación directa con Él, contemplaréis cómo sus inspiraciones son aún mayores. El libro de la sabiduría continuará abierto, Él seguirá mostrando a vosotros una a una sus páginas, según sea vuestra elevación, porque la inspiración jamás se agotará. Hermanos, ya debíais serlos limpios y puros de corazón, mas sin afán de crítica al mundo espiritual de luz contempla que no habéis limpiado el ambiente de vuestras chozas, en donde han faltado paz y unificación. Es voluntad divina que vuestros hogares sean ejemplo para la humanidad. No es suficiente la disposición en el instante en que os vayáis a reunir para recibir o estudiar la palabra espiritual. Es menester que sepáis darle solución a vuestros conflictos materiales, para que no giman vuestros corazones, y podáis estar preparados para cumplir espiritualmente con su Señor en todo instante. El Padre os formó desde un principio con un fin divino, un fin perfecto y espiritual. Os formó Él por amor. Juan 4, 7 Y os ha enviado a este planeta en una nueva vida por amor, y por amor tendréis que cumplir, para que por ese amor podáis regresar a Él. Limpiad vuestro paso, vuestro camino para que la humanidad os contemple siempre plenos de luz y de potestad. En esta era bendita, habéis sido los llamados, los escogidos, y el Padre os ha dado el nombre de espiritualistas trinitarios marianos, y este nombre os ha sido confiado para que, podáis llegar a la perfección, perseverando en este camino hasta el final de vuestra jornada, cuando nos reunáis con el Divino Padre. No consiste vuestro deber únicamente en consolar a la humanidad en sus pruebas, también tenéis que darle valor y potestad, para que salga avante de ellas. Vosotros deberéis hacer uso de vuestra potestad, para detener muchas de esas pruebas, y poner a salvo a vuestros hermanos, mas hay, de vosotros y por vuestra falta de preparación no sabéis detener esas pruebas, porque entonces seréis vosotros quienes apuréis el cáliz de amargura, que no supiste retirar de los labios de la humanidad. Preparaos, porque también tendréis que detener el avance de los elementos desatados que azotarán a la humanidad. Apocalipsis 9, 3 y 4 Y si os creéis débiles o insignificantes nada podréis hacer. Contemplad como el Padre os ha llenado de su divina potestad, y según sea vuestra preparación así será lo que habréis de entregar a la humanidad. No olvidéis que para depuraros, seréis tocados uno a uno por la mano del Padre, mas cuando os llegarán las pruebas, serán benignas entre vosotros. No lo sabéis, por ello preparaos y preparad vuestros hogares. Con llanto contemplamos que cuando el corazón menesteroso se os acerca, no le podéis dar ejemplo de paz, humildad, caridad y unión, y todas estas virtudes debéis ya ponerlas en práctica, para que el Padre contemple que no le habéis dejado, hablando en el desierto en esta tercera era de su comunicación. Mirad, hermanos, que el Padre ya no descenderá más a este planeta, que debéis vosotros, por vuestra elevación, iros acercando a él, saturándoos de su sabiduría y de su divina esencia, que quedarán en lo más profundo de vuestros espíritus. Para que vosotros os elevéis, es necesario que él parta. Para que vosotros adelantéis en el camino, es menester que él deje de comunicarse a través del entendimiento humano, para que de este modo, no pudiendo ya encontrarle materia, le busquéis con vuestro espíritu en el infinito espiritual, y así esté él dentro y fuera de vosotros. El Mestro ahora, como en el segundo tiempo. Juan 7, 33 y 34. Habla a sus discípulos incesantemente de su próxima partida, de su partida inevitable porque escrito está que así habría de suceder. El hombre no puede oponerse a la voluntad divina, porque ni la humanidad ni el pueblo de Israel entero, podrán hacer que el Mestro permanezca un tiempo más doctrinal, porque no existe fuerza humana ni espiritual que pase sobre lo escrito, sobre lo destinado por el Creador, por el Juez Divino, por el Padre Universal. Mas si algunos osaren, después de la partida del Señor, caer en tan grande sacrilegio, se harán acreedores a una sanción espiritual, que sólo el Juez Divino les podrá dictar. Sería su falta de una magnitud tal, que equivaldría a que los apóstoles del segundo tiempo, hubiesen intentado extraer del sepulcro el cuerpo de su Maestro, para levantarlo delante de los hombres con el fin de que continuase hablando. La palabra de Dios es inmutable, no varía jamás. Isaías 40, 8. Es eterna. Dios no cambia nunca de parecer, y su ley está escrita por siempre y para siempre. 1950, hermanos míos, es ineludible, inmutable, inevitablemente, el último año en que la humanidad reciba la comunicación de la divinidad, y de su mundo espiritual a través del entendimiento humano. ¿Podría el Padre faltar a su propia palabra, entregada a través de innumerables pedestales en múltiples recintos durante tantos años? ¿Podría el Rayo Divino Universal descender de nuevo en forma material como lo ha hecho en esta etapa, cerrada por su propia voluntad el último día de 1950? No, hermanos. Esto no sucederá. Todos habéis sido doctrinados por un solo Maestro, todos habéis recibido órdenes, enseñanza y palabra de un solo Dios, un solo Señor, mas no todos habéis estudiado ni todos habéis comprendido. Una cosa es escuchar y otra es comprender, hermanos míos. Una cosa es conocer la palabra del Padre, y otra es muy diferente guardar esa palabra, sin dejar que se escape o se pierda en el desierto. Enseñanza no os ha faltado, lo que os ha faltado es estudio, análisis y comprensión. No viene el mundo espiritual de los enseñaros cosas nuevas, simplemente, secundamos al Padre explicando las cosas entregadas muchas veces, durante mucho tiempo, en tantos y tantos recintos. Y el Padre tiene absoluta razón y derecho para reclamar a vosotros, la falta de depuración de su pueblo en la práctica de su doctrina, pues el nada confuso e impuro os dejará cuando sea llegada su partida. Porque él ama al mundo, y él redimirá a todas las naciones a través de vosotros. Mateo 28, 19. Mas para eso, deberéis llevar su doctrina espiritual pura y libre de toda mancha e imperfección humana. Vosotros, espíritus israelitas, sois quienes debéis doctrinar a esta humanidad, aun siendo corto el número de corazones que el Señor con su amor está formando, mas el mañana llegarán corazones a engrosar vuestras filas, ansiosos y con gran anhelo de cumplimiento al Señor. El mundo espiritual de luz os circundará siempre, y estará alerta en vuestro cumplimiento. No permitáis que os sorprenda nada de lo que vais a encontrar en vuestro camino. Seguiremos ayudándoos en vuestra faena porque aún necesitaré la ayuda del mundo espiritual de luz. Por eso hemos pedido al Padre no apartarnos de vosotros en los momentos en que practicáis cuanto se os ha entregado, en cumplimiento a su palabra bendita, sus profecías y sus promesas. Vuestros espíritus se recrean ante la presencia de estos humildes seres espirituales, saturándose con la esencia de nuestras humildes explicaciones y del mensaje espiritual que el Señor os ha enviado a través de nuestro humilde conducto. La paz del Señor reina en vuestros corazones.